Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barraco Hermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Así es, enlace de noticias y enlace digital ha estado presente desde horas de la mañana precisamente cubriendo esta noticia de último minuto donde un hombre quedó atrapado por una luz de tierra en una vivienda del barrio Miraflores. Pero para ampliar esta noticia tenemos al capitán Alexander Díaz que precisamente nos va a informar, nos va a dar todos los detalles acerca de lo que pasó y lo que sucedió en ese sector. Muy buenos días capitán, cuéntenos acerca de esta situación. Bueno, a primeras horas nos informan de un servicio, nos solicitan un servicio de ambulancia en el barrio Miraflores, inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia. Al llegar al sitio nuestro personal constata que hay una persona atrapada, inmediatamente lanza el aviso al cuerpo bombero, se solicita apoyo. Es así como se llegan más de 20 personas al sitio con varias máquinas, donde se trabajan por más de 3 o 4 horas para poder liberar a esta persona que desafortunadamente se recupera su cuerpo sin signos vitales. ¿Cuántos equipos de socorros con quienes llegaron aquí a este sitio? También, ¿a cuántos metros se encontraba esta persona? Bueno, por parte del cuerpo bombero voluntario de Barranca Bermeja asistimos 25 unidades, 3 camionetas y una ambulancia. Esta persona desafortunadamente quedó sepultada a más de 2 metros de profundidad, calculamos un promedio de 2 metros 30, 2 metros 60. Desafortunadamente el terreno es un terreno muy fangoso, donde lo que hace es compactarse la tierra y esa fue la gran dificultad para poder llegar a sacar este cuerpo de allí. ¿Recomendaciones, Capitán, frente a esa ola de lluvias que ha pasado estos días durante la semana? Bueno, hay que mirar que el fenómeno de la niña está atravesando por encima un 90% en gran parte de nuestro país. Estas lluvias van hasta mediados del mes de noviembre o parte de los primeros 15 días de diciembre. Lo que queremos es a todos los habitantes del distrito Barranca Bermeja, es que cuenten con su cuerpo bomberos, que si van a hacer cualquier trabajo lo hagamos con mucha precaución, con mucha prevención y que debemos estar muy pendientes, que cuando hay lluvia, si hay la necesidad de parar los trabajos, hagámoslo, hasta que haya un entorno completamente seguro y podamos realizar las obras que estamos realizando. Gracias, Capitán. Esta es la información que da a conocer el Capitán Alexander Díaz con referencia a la situación pasada. Esta es la vivienda donde el hombre quedó sepultado y que en horas después falleció en este sitio. Más de dos horas fueron las labores de rescate acá en el barrio Miraflores. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Heiner para Enlace Noticias.